¡Suscríbete al canal! Y como pueden ver, cuenta ahora con un nuevo diseño, aunque sí, es casi igual que la Hero 6 y 7 por el número grande que está en el centro. Vamos a partir abriendo este packaging. Sabemos muy bien que este es un abre fácil. Uno, dos y a las... tres. Aquí tenemos la GoPro 8 en la parte superior, pero antes vamos a ver qué cosas vienen en esta caja que está en el lado contrario. Primero no primero, nos encontramos con diferentes papeles y documentos. GoPro Plus, el manual de cómo utilizar la cámara. ¿Necesitas ayuda? Help me. Lo que no puede faltar, los clásicos stickers del logo de GoPro. Y por último, el manual de instrucciones. Vamos a ver la segunda parte de este packaging. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos aquí un cable, que en este caso ahora volvió a ser USB 2.0. Ya no es USB 3.0 como la 6 y la 7. Y entrada USB tipo C. Tenemos también esta montura, que ahora viene uno solo. Las versiones anteriores tenían dos monturas, una plana y una encurvada, pero ahora la 8 viene solamente la encurvada. Me extraña araña, GoPro. Y por último, tenemos esta batería de la GoPro Hero 8. Que como podrán ver, la batería es exactamente igual que la Hero 5, 6 y 7. Pero ojo, hay que tener en cuenta que abajo tiene un puerto de color celeste. Eso quiere decir que esta batería es exclusivo de GoPro, porque si colocas las baterías anteriores a la Hero 8, pueden afectar el rendimiento de la batería. Así que ojo con eso, esta batería se mantiene en 1220 miliamperios. Bueno, es todo lo que venía en esta caja, porque la parte más importante es esta, la GoPro 8. Vamos a sacar del Best Plate, así. Y aquí la tenemos en Gloria y Majestad, la nueva GoPro Hero 8 Black. Hacemos una comparación con la GoPro Hero 7 y como pueden ver, literalmente ha cambiado mucho en sus diseños. Pero una de las características que más me llamó la atención de esta GoPro 8 es esto. Que ahora tienen estas dos palancas desplegables para ser acoplada a cualquier tipo de accesorio clásico de GoPro. Y además se siente muy ligera, porque según dice la página de GoPro, que esta cámara es 14% más ligera. Aquí tenemos precisamente el botón de encendido y apagado, que antes está en el lado contrario. Y en este lado tenemos lo que ya saben, la pantalla táctil. Y aquí abajo, en el mismo lugar donde están las palanquitas, ahí debería estar el compartimento. ¿Y dónde está ahora? ¡Ah! Está ahora en este lateral. Vamos a abrir así y ahí tenemos acceso a los compartimentos. Y como pueden ver, tenemos un compartimento 3 en 1. Tenemos uno para la batería, otra para la tarjeta de memoria microSD y las otras para el puerto USB tipo C. Vamos a colocar la batería de la Hero 8 en este lado. No, lo puse al revés, disculpen, lo puse al revés. Vamos a sacar esta laminita para ver la pantalla y vamos a encenderla a este lado. Y ahí está, queridos amigos, aquí encendió la nueva cámara GoPro Hero 8 Black. Y como pueden ver, aquí tenemos la pantalla de la GoPro 8, que como podrán ver, es exactamente igual que las antecesoras, pero hay una diferencia. Aquí tenemos dos novedades que están en esta orilla. Primero, está precisamente lo que es la activación a cámara lenta, modo slow motion. Y aquí abajo tenemos una letra W, que es precisamente la configuración de los lentes digitales. Ya sea gran angular, está el super view, está el lineal y está el estrecho. Y otro detalle que me pareció muy interesante es que ahora en esta GoPro 8 están precisamente los presets. Que quiere decir eso, que puedes pinchar cualquier tipo de resolución o actividades que vienen por default. Y si es posible, ahí las puedes crear tú mismo. Ah, y por supuesto, igual que la Hero 7. Grabación en vertical para Instagram Stories. Y bueno chicos, ahí está entonces el gran unboxing de esta majestuosa cámara GoPro Hero 8 Black. Y vamos a decir las cosas a destacar. Como lo hemos mencionado, que ahora en esta cámara ya no necesitas un frame para poder acoplar cualquier tipo de accesorio gracias a estas patitas plegables. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ahora este frame... ¡Adiós! ¡Lo siento! Y que ahora esta GoPro 8 ahora cuenta con estabilización HyperSmooth 2.0. Que ahora la estabilización se va a comportar mucho mejor que la GoPro Hero 7. Y lo mejor de todo esto es que esta estabilización va a estar disponible para todo tipo de fotogramas y resoluciones. Y como podrán ver, el lente de la GoPro 8 ya no se puede quitar. Que significa que ahora en este lente cuenta con una protección llamado Gorilla Glass. Sí, el mismo sistema de protección para las pantallas de los smartphones ahora está en el lente de la Hero 8. Y además, el hecho de tener un lente incrustado en esta cámara me recuerda mucho al mismo diseño que vimos en la Hero 7 White y Hero 7 Silver. Y no sé si se han fijado que en la parte debajo del lente tenemos precisamente un micrófono estéreo, la que promete ser la mejor de todas. Eso depende si nosotros probamos con ellas. Y en cuanto a la resolución, no hace falta decirlo. Sigue siendo 1080 a 240 y máximo 4K a 60 y fotografías en 12 megapíxeles. Y se mantiene exactamente la misma profundidad a 10 metros sin carcasa, control por 2, GPS, etc, etc. Y la verdad son muchas características que mejor lo vamos a mencionarlas en el próximo video si Dios quiere. Bueno chicos, ahí está entonces el gran unboxing de esta nueva GoPro Hero 8 Black. Este último unboxing del 2019 de la sección GoPro. Si te gustó, denle like y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere y feliz año 2020 para todos ustedes. Chau chau. Chau. Chau.